El IBEX 35 cierra la jornada del jueves, al alza suma un 0,38% hasta los 8.856 puntos. El resto de bolsas del viejo continente divididas en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que no piensa viajar al Foro Económico Mundial de Davos, que va a tener lugar a finales de este mes de enero, si prosigue la crisis política en su país, que ha provocado el cierre parcial de la Administración Federal. Además, el Banco Central Europeo ha señalado que existen riesgos de desaceleración del crecimiento económico de la zona euro y que el mercado espera que va a posponer la subida de las tasas según las actas de su última reunión de política monetaria correspondiente al mes de diciembre dentro del selectivo español. Endesa ha sido el valor más alcista al cierre de la sesión, ha sumado un 2,34%, le ha seguido Santander con ganancias del 1,81% y Telefónica con ganancias del 1,78%. Al otro lado, Siemens Gamesa se ha dejado un 2,32%, Amadeus ha retrocedido un 1,57% y Sabadell ha perdido un 1,53%. En el mercado de divisas el euro se cambia a un dólar 15 centavos, en el de materias primas el barril de crudo Brent al alza en el entorno de los 60 dólares por barril y la prima de riesgo española sube también hasta el entorno de los 125 puntos básicos.